Buenas tardes. Os voy a leer un testimonio anónimo. Fui con mi marido a Centro Europa, a una preciosa ciudad bañada por el Danubio. Íbamos a un congreso el fin de semana. El viernes nos lo reservábamos para hacer turismo. La organización nos puso un guía y ese guía era un joven rubio que llevaba el pelo recogido en una coleta larguísima que le llegaba casi a la cintura. Sintonizamos. Y mientras recorríamos la ciudad, hablábamos de todo. En un momento, al saber que teníamos varios hijos, nos contó que tenía una hija, pero que le gustaría tener una más y que no venían. En ese momento, con suavidad, pero con contundencia, le pedí permiso para interceder por él, para rezar por eso. Le expliqué que a mí me gustaba este tipo de misión. Le llamé. Así pues, nos comunicábamos en inglés y a mí me faltaban palabras, la fluidez. Y también con gran certeza y con una gran sonrisa le dije que él lo había querido, que se preparara. Y asedió encantado. Me sentí urgida a rezar por él, a hacer una oración de intercesión y sanación. Pero todavía no tenía todas las herramientas y no sabía cómo introducir la oración, sin más, así, en la calle. Pertenezco al grupo de oración de misericordia y por aquellos meses estábamos preparándonos, aprendiendo y pidiendo al Espíritu Santo luces. La verdad es que yo misma me sorprendí de mi seguridad y mi contundencia. ¿Qué decir de mi marido y del guía, Yuray? Puede parecer arrogante, pero no pensaba en mi poder, que es ninguno, sino en el poder de Dios y con el poder de la oración de intercesión. Lo venía viendo cada primer lunes en el equipo de oración de misericordia. Era mayo y todo estaba lleno de flores. Durante la tarde, la idea de rezar porque tuvieran otro hijo no se me iba de la cabeza y buscaba el momento adecuado para hacer una oración de intercesión sosegadamente. Yo le iba diciendo al Señor, a Jesús, ¿no te conmueve que quieran tener otro hijo, cuando casi nadie quiere tener hijos? En la planificación del recorrido, habíamos previsto ir a misa y entre los asombrosos cánticos de los participantes, me puse insistentemente. Yuray nos acompañaba y estaba sentado a mi lado. Allí rogué al Señor, a Jesús, que lo puede todo, todo, que para Él todo es posible y fácil, que por favor les diera un hijo. No hice nada raro, solo recé con convicción e intensidad. Tú, Jesús, puedes, por tu dulcísimo nombre, por tu increíble poder. Te lo pido, atiende sus deseos. Con la de abortos que hay, con la de personas que no quieren tener hijos y ellos quieren. Sé que lo harás, lo dejo en tus manos. Todo el pack del viaje fue muy provechoso. Estuve una semana en la que me retumbaban los recuerdos, pero tengo una intensa vida y me olvidé por completo del tema al volver a Madrid. Hace unos días recibí un e-mail que decía, buenas noticias desde el centro de Europa. Espero que todavía me recuerdes de tu visita a nuestra ciudad el año pasado. Me gustaría decirte que el jueves nació nuestra segunda hija. Su nombre es María. Todo ha ido muy bien y hoy volverán a casa mi mujer y la pequeña del hospital. Muchas gracias por tus oraciones, tu pequeña misión, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, con mucho amor. Les he dado la enhorabuena y de vuelta me han pedido oraciones por la hija de sus mejores amigos, Sofí Marín, que ha nacido con 26 semanas. Tienen fe en la oración y nosotros pidamos todos por Sofí Marín. Después de unos años he sabido que han tenido incluso una tercera hija. Dios es muy bueno.